Buenas tardes, mi nombre es Deilis Yania Costa Sarmiento, soy activista de Derechos Humanos y promotora de Cuba Decide. Este videíto va dirigido a ti, Díaz Canel, Pinocho, Puesto a Dedo, dictador. Acabo de llegar de la bodega, pero bueno, antes de comenzar el video, quiero mostrarte algo, porque tú te llenas la boca de decir que todos los opositores a este régimen, los que nos manifestamos públicamente en contra de tu régimen dictatorial, somos todos unos delincuentes y yo te voy a enseñar que por lo menos yo y mi esposo, Yadir Escalona, que es artista plástico, no somos ningunos delincuentes. Te voy a mostrar para que no te llenes la boca de seguir diciendo lo mismo, que somos asalariados, que somos pagados por el imperio y que por eso, imagínate, somos una lácra de esta sociedad y que se puede esperar de personas como nosotros, ¿verdad? Yo te voy a mostrar que yo no soy ninguna delincuente. Esto que ves aquí en dictador es mi título. Míralo bien, mira, los títulos asquerosos, mentirosos que dan aquí en este régimen. De Ilis Yania Acosta Sarmiento, licenciada en Derecho. Mira la fecha, mira aquí está todo, míralo ahí, míralo ahí. Pero también está aquí mi tesis, mira aquí, mi tesis, míralo. ¿Viste? Yo no soy una delincuente, ¿viste, dictador? Que es mierda, esto es mierda, pero te lo estoy mostrando para que te dejes de decir que uno es un delincuente. Acabo de llegar de la bodega hace solo un rato y esto que te estoy mostrando, que no es nuevo para ti, no es nuevo para ti, son los mandados de una persona para un mes. Esto que ves aquí. Tres libras de arroz, dos libras de azúcar, diez onzas de frijol, ocho onzas de aceite, un paquetico de sal que me tiene que durar para tres meses y un pan. Miren el pan, esto es una maravilla de pan, un pan que ni los perros se los quieren comer. Esto que ven aquí son los mandados de un mes, para que podamos sobrevivir los cubanos, porque es bastante, ya con eso tiene que alcanzarme a mí para un mes entero. No tenemos donde ir, no tenemos donde acudir, no tenemos donde comprar nada, no tenemos. Y cuando aparece, pues tenemos que dar 120 pesos por una libra de azúcar. Tenemos que dar 800 pesos, 750, 800 por un litrico de aceite. Que ellos no tienen para ponérnoslo en ninguna parte, pero en la calle aparece. Esto que ven aquí es el recibo de la corriente, miren, 255.40 de corriente. Y yo me pregunto, yo no tengo un aire acondicionado, yo no tengo equipos que me gasten esa cantidad de corriente. ¿De dónde cojones me salen a mí que he gastado 255 pesos de corriente cuando nos han tenido de alumbrón en alumbrón? Porque no hemos tenido corriente. Pero quiero mostrar, dictador, aquí los profesionales de este país ganan menos que cualquier persona, vaya, el trabajo más basura. Ellos ganan más que un profesional en este país. Esto que ven aquí, ojalá ultra, este video llegue a ti. Esto que ven ahí ultra, esto que ven aquí. Esto es el fondo de una olla, ultra, de una olla arrocera. Que mi esposo tuvo que improvisar por la resistencia esa fea que ves ahí, para yo poder cocinar. Porque una resistencia de una onillita eléctrica está costando 2.700, 2.800 pesos, hasta 3.000 pesos. Y yo no puedo comprar una resistencia para cocinar, porque son 3.000 pesos. Yo, una profesional que no tiene trabajo por ser opositora al régimen dictatorial de los Castro Canel. No tengo trabajo. Mi esposo, artista plástica, ha tenido que volverse multifacético. Gracias a Dios, gracias a Dios, sabe pelar. Sabe pelar. Bueno, ahí está, Yadir Escalona, activista de derechos humanos, igual que yo, promotor de Cuba decide. Tenemos que improvisar, o él tiene que hacer magia para tratar. Miren, mira ultra, mira la máquina con la que tiene que trabajar mi esposo, la barbería aquí en Cuba. ¿Por qué? Siendo yo una profesional de la Segunda Guerra Mundial, esta máquina. No tenemos cómo sustentarnos. Porque imagínate, todo el tiempo que mi esposo tiene que estar aquí en este portal, porque no tenemos dónde ubicar, no tiene que ser en el portal, para realizar su trabajo de barbería. Tú te imaginas la cantidad de personas que tiene que pelar mi esposo en el día, para poder nosotros hacer ciento y pico pesos cubanos, ir haciendo el diario y sobrevivir con eso, porque a mí no me dan empleo sin una profesional, porque soy opositora al régimen, y una profesional, una licenciada en Derecho, una operadora del Derecho, de las leyes absurdas, mentirosas, de este país, dictadoras, que no benefician al pueblo en nada, no puede trabajar, no puede trabajar, porque soy contrarrevolucionaria, me opongo al régimen, no, no tengo trabajo. Y tenemos que sobrevivir mi esposo con la barbería. Una barbería improvisada, porque no tenemos condiciones. Y entonces, que no me dan empleo, que no tenemos cómo mantenernos, que no tenemos cómo carajo sobrevivir. Tenemos que estar expuestos a que la seguridad del Estado tenga que estar arriba de nosotros todo el tiempo por decir la verdad, por manifestarnos públicamente, por decir que Cuba es una dictadura, que ya no aguantamos más, que Cuba es un Estado fallido, que necesitamos vivir en libertad y tener una verdadera democracia y justicia. Por todas esas cosas y porque somos activistas de derechos humanos, entonces no podemos vivir en tranquilidad, porque a ellos no les sale de los timbales que vivamos tranquilos, porque no podemos manifestarnos, no podemos decir lo que pensamos, y ellos mismos violan lo que supuestamente defienden. Defienden la constitución de este país y quieren hacerla cumplir. Y sin embargo, ellos mismos son los violadores de esta dichosa para ellos constitución, porque el artículo 54 de la constitución, que supuestamente nos da el derecho a la libertad de expresión y de pensamiento, no los violentan cada vez que ellos les dan la gana, porque no nos dejan hablar, ¿entiendes? Estamos sin agua, no tenemos agua, mira, mira, no hay agua, no hay agua, ni para tomar, tenemos agua. Pero no podemos decir nada, no podemos decir que esto es una dictadura, no podemos decir que vivimos en represión, por decir la verdad, no podemos decir que no hay alimento, que no hay medicina, que estamos perdidos en este país, que Díaz Canel es un cingado, ¿entiendes? Porque eso es lo que es el pendejo, que es un pendejo, que no ha tenido timbales, para hacer lo que toca y unirse al pueblo, ¿entiendes? Que es un puesto a deo, que es lo que es, porque nosotros no votamos por él, por lo tanto él no es presidente mío, y como él no es presidente mío, no lo reconozco, para mí es un cingado, es lo que es él, un dictador, que tiene a un pueblo entero muriendo de hambre, ¿entiendes? Y de calamidad y de necesidad. Gracias a Dios, gracias a Dios, ya la seguridad del Estado de este municipio, como del mío, porque yo estoy en Santa Cruz del Sur, provincia del municipio de Camagüey, ya no tiene con qué chantajearme a mí, ni a los míos, porque bueno, gracias a Dios, nos quedamos sin nada, pero logramos que mi hijo y mi hermano lograran salir para tierras de libertad. Nos quedamos sin nada, pero ya no me van a poder chantajear más, ni a mí, ni a los míos, con que mi hijo, con que mi hermano, mi hermano, un médico profesional, brillante de este país, tuvo que salir, porque es demasiado ya la represión, por decir la verdad, por decir todos los descaros, todos los abusos, todas las cosas que están pasando en este país, en los hospitales, ¿entiendes? A mi hermano, si Fredo Ramón Talavera Sarmiento, y a mi hijo Héctor Yacel, yo pija, gracias a Dios, te doy las gracias a Estados Unidos por acoger a mis dos hijos en tu hermoso país, de verdad que sí. Ahora a ti te digo, seguridad del Estado, me toca los cojones ya, lo que hagas conmigo, y ahora si no tienes por dónde cogernos. Oíste, me cago en tu código penal 80 veces, porque es una dictadura, porque es un descaro, porque es una falta de respeto a los derechos elementales del ser humano. Me cago en tu constitución mentirosa, y me cago en tu código penal, me cago en todas las leyes arbitrarias y mentirosas que ponga este país. Oíste, Díaz Canel, a ti y a toda tu cúpula te lo digo. Cuba quiere libertad, oíste, justicia, no queremos más hambre, más represión. Oíste, libertad para todos nuestros presos políticos, injustamente detenidos por gritar libertad, y por querer un cambio. Cuba necesita un cambio ya, y el cambio es ya. Puedes meterme presa hoy, mañana, pasado. Que como yo, hay miles y miles y miles van a surgir, y miles tienes tú preso. Y justamente, por decir la verdad, me toca los cojones, oíste, lo único que no me vas a quitar es el valor que tengo ya, porque el miedo me lo quitaste hace mucho tiempo, y los ojos me los abriste hace mucho tiempo, cuando descubrí que había estudiado tantos años, tantos años por gusto, por gusto, pero ya no, ya gracias a Dios soy activista de derechos humanos hace unos años, y no me importa, y no me importa lo que pase, oíste, ya no aguanto más, me recingo en tu comunismo, en tu PCC, en la UJC, en tu Brigada de Acciones Rápidas, en tu Código Penal, en tu Constitución, me toca los cojones, y en todo, como dice Ultra, y en todo lo que se menea, me cago yo, para que lo sepa. Y te lo digo públicamente, mi nombre es Deily Yania Costa Sarmiento, vivo en Santa Cruz del Sur, calle Central número 2I, aquí estoy para lo que tú quieras, para que me desaparezcas, como vienes diciendo, que nos vas a desaparecer, que nos vas a meter presos, que nos vas a procesar, haz lo que tú quieres, mi hijo, aquí estamos, aquí estamos esperando, haz lo que tengas que hacer, pero no vamos a callarnos, no nos van a callar, Cuba quiere libertad, abajo tu dictadura, abajo tú, abajo la piedra, abajo tú, la China, abajo todo el mundo, ya no aguanto más compadre, ya se acabó, y tú sabes por qué no te hago, mierda, el título es, porque esta mierda me la gané yo, estudiando como una yegua, oíste, porque tú no me regalaste nada, esas estupideces, que se las crean estos comunistas, de que la educación es gratuita, que la salud es gratuita, aquí no hay nada gratuito papi, mi papá, mi abuela, todos esos pagaron, con crece, que yo fuera a la universidad, quien dejó de dormir, y mil cosas, fui yo, tú no hiciste nada papi, Cuba quiere libertad, esto es patria, vida y libertad, hasta el final, y que pase lo que tenga que pasar, aquí estamos, mira, de Ilijani Acosta Sarmiento, Yadir Escalona Fuentes, activista, de derechos humanos, y promotores de Cuba decide, patria, vida y libertad, desde Santa Cruz del Sur, provincia de Camagüey, abajo la dictadura, abajo Castro Canel, abajo Díaz Canel, puesto a dedo, Pinocho, mentiroso dictador, abajo el PCC, y todas tus organizaciones, abajo patria, vida y libertad. ¡Gracias!